¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas hacer una secuencia donde solamente te salgan los días laborables. Por ejemplo, vamos a iniciar con la fecha de hoy. Igual, hoy, abrimos, cerramos paréntesis, y tenemos aquí día viernes. Esto lo podemos cambiar, dejar en fecha corta. Hoy estamos 8. Y lo que hacemos es lo siguiente. Elegimos cierto rango de celdas. Ahí está. Luego nos vamos aquí a esta opción, aquí en edición, y nos vamos a esta opción que dice series. Ingresamos aquí y aquí elegimos esta opción de tipo cronológica y vamos a elegir la opción unidad de tiempo, días laborables. Vamos a aceptar y como puedes apreciar, automáticamente se han llenado los días laborables. Seguidamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí a esta opción donde aparece el formato. Nos vamos hasta el final, más formato de número. Aquí nos vamos a personalizada y aquí solamente quiero que me salga, por ejemplo, el día. Así que solamente escribimos la D. Aquí está. Lo pueden ver en la muestra. Otra D. Y me aparece el día. Podemos ingresar una oblicua o en todo caso un guión y vamos a decir que salga el mes. Y como puedes ver, ahí lo tienes. Esto lo puedes configurar de acuerdo a tus necesidades. Voy a dar a aceptar. Y como puedes ver, hoy estamos viernes. Sábado y domingo no lo toma como día laborable. Y empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nuevamente regresa el día lunes. Y de esa forma hemos hecho una secuencia de solamente días laborables. Recuerda suscribirte al canal. Apoyarme con una manito arriba. Si te gustó este video, no olvides dejar tus comentarios. Y suscribirte al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!